Hola amigos, gracias por estar acá. Estamos en vivo haciendo esta conexión de estudios metafísicos justamente para platicar de temas de enseñanza interna. Allí todo esto tiene que ver con nuestra vida interior que en realidad es la vida que vinimos a vivir. O sea, es lo que nos corresponde vivir por derecho divino, por estado de conciencia, por causalidad. Diríamos, esa es la vida regia, buena, bondadosa, superior, por la cual estamos acá metidos. La realidad es que debido, número uno, a libre albedrío, pues cada quien decide si quiere vivir así o de qué modo quiere vivir. Eso es lo primero que vamos a ver aquí en todo este desarrollo. Y lo segundo es que hay un patrón divino para nuestra vida. Hay algo superior que nos corresponde llevar, vivir, transitar acá en este mundo. Entonces vamos a ir avanzando con este estudio del día de hoy, que tiene que ver con este curso de vida interior. ¿Cómo podemos seguir ese curso? ¿De qué se trata? ¿Cómo saber si estamos en ese curso o no estamos en ese curso interior? ¿Cómo sacarle el provecho o el jugo? Bueno, pues esas son las interrogantes mágicas. Diríamos que si nosotros logramos resolver, entender, encontrar, encontrar. Allí vamos a tener una gran oportunidad de manifestar nuestro bien, de llevar a cabo pues un modo superior en nuestra vida. Entonces voy a irles compartiendo pantalla acerca de este curso de vida interior. Recuerden que estamos bajo una gran efusión de el maestro Serapis Bey. Todo esto está basado en un texto llamado Reino de Bey. Justamente que tiene que ver con todas las enseñanzas, toda la iluminación del antiguo Egipto, específicamente en Luxor. Allí es donde se depositó la sabiduría de los grandes hierofantes, de los grandes maestros egipcios. Y es justamente este motivo el que nos tiene aquí, digamoslo así, estudiando sobre cosas sencillas, pero que en realidad son profundas y que al ser profundas nos llevan a nuestro interior. Y es allí donde nosotros necesitaríamos estar como muy claritos al respecto en todo este tema. Entonces, cualquier duda que haya a lo largo de esta actividad, yo les agradezco mucho que me digan, por supuesto, que si tienen alguna aportación también es muy importante para mí escucharles y que de este modo avancemos en todo este estudio. Todo lo que tiene que ver con esta enseñanza tiene que ver con nuestra ascensión. La ascensión es la superación, la elevación de nuestra vida. De este modo, justamente, es que nosotros vamos avanzando y así cada vez nos sentimos mejor, sentimos que avanzamos, sentimos que progresamos. En realidad, puede darse como una sensación o puede no darse como una sensación y en verdad estar ascendiendo nuestra vida. Número uno, para poder ascender, pues uno tendría que sentirse más liviano. Uno tiene que generar este tipo de desapego, ¿verdad? Hacia situaciones, lugares, personas, cosas. Andar con menos equipaje, diríamos, mental, emocional, por supuesto, físico en nuestra vida. Eso nos ayudaría bastante a avanzar y a trascender todo esto del mejor modo posible. Entonces, la pregunta mágica que tendríamos a checar el día de hoy es ¿Cómo saber que cumplo con mi plan divino? Entonces, vamos a dar algunas oportunidades de participación de modo que puedan ustedes también decirnos cómo es que se siente, cómo sabemos que cumplimos con el plan divino, ¿Qué hay de eso? ¿Qué es lo que sabemos o qué es lo que hemos entendido al respecto de ello? Pueden abrir su micrófono libremente. Román, buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, ahorita que estabas diciendo, recordé la vez que leí pilares de la metafísica. Decía que para saber que uno está cumpliendo con el plan divino es cuando te sientes feliz de lo que estás haciendo. Cuando te sientes a gusto con lo que estás realizando. Entonces, yo te podría decir ahorita en este momento que me siento feliz con lo que hago. A raíz de que encontré esta enseñanza y que la empecé a estudiar, me he sentido más realizada, por decirlo de algún modo. Entonces, siento que ahorita estoy empezando, porque yo siento que todavía no termino, de cumplir mi plan divino. Esa es mi aportación, Román. Sí, tienes toda la razón. El primer indicador es donde uno está feliz. Si tú estás feliz, allí está tu plan divino contigo. Eso es muy importante. Ese es el medidor de la felicidad. Sería el plan divinómetro. ¿Verdad? Número uno, la felicidad. ¿Se acuerdan también de esta historia de Connie Méndez, donde había un hombre que siempre lo despedían de sus trabajos? Siempre lo contrataban y luego lo despedían. Hasta que un día lo entrevistó Connie Méndez y este hombre resultó un gran charlador. Hablaba hasta por los codos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó a raíz de eso? Que Connie le dijo, mi hijo, lo que tú tienes es que tú te deberías dedicar a relaciones públicas. Estás trabajando en trabajos técnicos, difíciles, de maquinarias, de cosas que no te corresponden. Y tu plan divino o tú viniste acá a este mundo a charlar, tú viniste a hablar con la gente, a hacer conexiones. Dicho y hecho, pues el hombre se ha encontrado un trabajo en relaciones públicas, regresó al poco tiempo con Connie Méndez y fue el hombre más feliz del mundo. Entonces, eso de estar aguantando porque no hay de otra, si se dan cuenta, es una conciencia de miseria, es una conciencia de limitación, es conformarse con medio pan cuando se puede tener uno completo. Apa Hércules, ¿verdad? El gran asunto de todo esto es que nosotros tendríamos que medir allí, empezar a medir allí nuestra vida con felicidad. Yo les tengo que confesar que un día hice un conjuro, un conjuro mágico. Y fue justamente no querer nunca estar en algo aburrido. Y gracias a Dios se me ha cumplido. Nunca me aburro, pues. Pero el gran asunto es yo no acepto el aburrimiento. ¿Entienden? Y así tendremos que hacerlo. Decirle, yo no acepto la infelicidad. Si nos sentimos atascados por algo, yo no acepto este desazón. Yo no acepto la infelicidad. Yo no acepto estas esperanzas falsas. Yo no acepto vivir esperando algo. A ver si algo, digámoslo así, si la cosa mejora cuando en realidad no me siento bien. ¿Qué estás esperando, pues? ¿Verdad? La realidad es que ahí tendríamos que darnos cuenta y empezar justamente a no aceptarlo. Ese es el primer paso metafísico que tenemos. Es la técnica de bloqueo por excelencia. El decirle a toda situación incómoda, aburrida, infeliz, no lo acepto. No te acepto, ¿verdad? Yo no te acepto que vengas con esto a mi vida. Mi plan divino es divertido. Mi plan divino es provisión. Mi plan divino es salud. Mi plan divino es entretenimiento. Mi plan divino es felicidad. Mi plan divino es feliz. Y allí te pones, ¿verdad? Yo solo exijo mi plan divino. Yo no acepto otra cosa, pues. Te pones duro, 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 duro con eso. Si tú no te pones duro con eso, ¿quién se va a poner duro con eso? Nadie, ¿verdad? Entonces, el indicador es la felicidad. El indicador es estar, digámoslo así, con la posibilidad de tener una vida, una vida feliz. ¿Me entiendes? Ya, de algún otro modo, ese es el primer factor. ¿Alguien más que quiera aportar algo al respecto de este plan divino que hemos comenzado a platicar? Hola, Román, buenas noches y a todos. Buenas noches. Pues yo creo que también como tú ahorita lo dijiste, aparte de ese gozo que se siente, porque si es algo como no es, es más que la felicidad, ¿no? Es esa parte que te sientes plena, completa, todo se armoniza, ¿no? O sea, en tu vida llega como ese equilibrio económico, físico, de salud, en tu familia, con las amistades, o sea, llega como esa parte equilibrada, entonces también ahí ya estás en esa tranquilidad y te da todo para seguir realizando lo que estás haciendo y que te hace feliz. Eso me gusta, Rebe, fíjate que sí es muy importante el equilibrio y la armonía. Nuevamente, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando allí? De que todo avanza, todo fluye, digámoslo así, todo lo que corresponde a nuestro plan o a nuestro patrón divino está allí disponible. Entonces, sí, te compro justamente sentir ese equilibrio y esa armonía y que tú lo dijiste perfecto, que podemos seguir haciendo eso que más nos gusta o que queremos para nosotros, ¿verdad? Muy importante. Vamos ahora con Maclovia Magallanes. Saludos allí. Hola. Buenas noches, Román. Buenas noches. Bueno, para todo eso también se invoca para saber cuál es nuestro plan divino de perfección, ¿verdad? La pregunta es pregunta. ¿Cómo saber que cumplo mi plan divino? ¿Cómo sabes? Bueno, yo es esto que te estoy diciendo, he hecho algunos decretos porque eso es cierto que tenemos apegos que hay, hay veces al principio te hablo de diciembre y muchas veces no entré porque si no había una reunión, había otra. Otra cosa que yo siento que estoy en el plan divino es que me gusta estar en las charlas, me gusta escuchar cualquier audio y pues también que ya no como casi, o sea, ya, eso antes yo lo tenía hace poco, o sea, yo a lo mejor ya no tengo algún cigarro que yo quiera o una ansiedad, entonces ahí es donde me doy cuenta si, bueno, tené tanto el problema de todos los días o mucho, te puedo decir de uno o dos, pero ahorita es nada y no me siento bien, es ahí cuando yo me doy cuenta que soy, me siento bien con cada charla, ese es un paso. Y hay un bienestar, podríamos decir, ¿verdad? Hay un bienestar en nuestra vida, hay condiciones que, de las cuales nos desapegamos ya o como, como lo enseña Rubén Sedeño o que nos abandonan, tú sabías, por ejemplo, que las adicciones o el cigarro o cualquier otro tipo de cosa que genera un hábito, en realidad es ese artículo o ese hábito el que te abandona a ti. Tú no tienes que estar en el plano de la lucha, ¿verdad? No, no. Y entonces tú le dices a eso, gracias por todo el placer que me diste, pero ya me has abandonado. Sí, porque ya no tengo ni la ansiedad, o sea, no me afecta. Buenísimo, felicidades por eso, qué bueno, muy buena noticia. Ahí está don Francisco Borja. Sí, buenas noches, Román. Bueno, para mí se han terminado lo que es la inseguridad y los temores y ya me siento más seguro y me siento más feliz. Muy, muy importante eso, ¿verdad? Se caen de nuestra vida los temorcillos, las angustias, estar allí pensando que algo puede ocurrir discordante porque ya entramos en un reino o en un mundo donde sabemos que hay posibilidades de todo lo bueno, nada más, ¿verdad? Diríamos la fe en que todo lo bueno va a suceder, entonces, sí, por supuesto que eso atrae más y más fe, más cosas buenas, más cosas lindas para nuestra vida y nuestro mundo. entonces, muy bien por eso. Y bueno, con esta ronda avanzamos, ¿verdad? Todo esto, como lo hemos visto hasta acá, nos debe de llevar por un camino de suavidad, sin lugar a dudas. Es salir del plano de la lucha, el plan divino tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra armonía, con nuestro equilibrio, con este elemento que es tan importante de estar felices. Y sobre todo, algo que sí les quisiera agregar es porque estás conectado con tu curso de vida. Estás conectado con el curso o con el estudio que corresponde a tu vida en este momento. Esa es la gran enseñanza que tenemos en este momento. La gran enseñanza es la que nos corresponde en cada momento a cada persona. Hay personas que ahora mismo están aprendiendo de negocios, por ejemplo. Bien, si son felices, recordemos, si están en equilibrio, si están armoniosos, si les avanza su vida con base en eso, si tienen fe al respecto, ahí está el dharma metido, ¿me entienden? Ahí está la gran enseñanza metida. Siempre va de la mano con un aprendizaje o una enseñanza, pero la enseñanza solamente es una. Obviamente esto se diversifica y nosotros creemos que aprendemos matemáticas, pero ¿qué aprendemos en matemáticas? Si no es el principio de ver a Dios en todas las cosas o encontrar la lógica de cada una de las cosas de los elementos. Para los que estudian leyes, que no estamos estudiando leyes, sino los principios, el origen del orden en el cosmos y en este caso llevado al plano humano. y así cada estudio pende de la gran enseñanza. La gran enseñanza es una. Es el conocido dharma, ¿verdad? Ahora estamos en los albores de una nueva enseñanza, una nueva gran enseñanza que es un aprendizaje invisible que nos está enseñando a todos a cada momento. La vida es la gran maestra de cada uno de nosotros. entonces si nosotros estamos aprendiendo o estudiando algo que nos conecta con esto, allí está también nuestro plan divino de perfección. Necesariamente necesitamos estar estudiando algo siempre. ¿Me entiendes? Es un buen punto que le podemos decir a todas las personas. Estudien esto que estamos estudiando nosotros hoy o estudien pero que estudien. que estudien algo, que se metan a idiomas para que robustezcan su entendimiento de la conciencia de habitantes de otras culturas, que estudien matemáticas, que estudien programación, que estudien lo que quieran pero que estudien. No dejen que nadie se quede sin estudiar algo, sobre todo si son seres que están cerca de ustedes. si ustedes pueden apoyar en algo páguenles allí su curso propedéutico, llévenlos, acompáñenlos a la escuela porque a veces las personas necesitan un acompañamiento para meterse a estudiar algo pero hay que acabar con el soliloquio. ¿Qué es el soliloquio? El que tú estás hablando contigo nomás y tú dices no pues estás muy bien Román, tú eres muy bueno, tú ya sabes todo, tú ya que creemos que sabemos todo, nos autoterapeamos, nos autodecimos pero están de acuerdo que eso es de la personalidad. Otra cosa es ir a tu yo divino, a tu ser divino, ir a los Mahatmas, estudiar una enseñanza superior y ponerte con eso, ¿me entiendes? Pero el gran error diría el Maestro Jesús son los los llamados ricos, los que se creen que están bien, los que se creen que saben, los que se creen que se autoterapean, los que se creen que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender. Nada pues, hay que salirnos de ese soliloquio, ¿verdad? no lleva a ningún sitio y al contrario, la ruta es hacia arriba y hacia arriba es el aprendizaje, el hágase la luz de las escrituras es cuando nosotros aprendemos algo nuevo que se hace aquí una explosión en nuestras neuronas, en nuestra cabeza y allí es donde verdaderamente estamos nosotros haciendo la luz todos los días aprender una sola cosa, una cosa nueva al menos, pero toda persona que se sume a la gran enseñanza, que se sume al gran saber, que llene su vida del saber, de la vida, del gran del gran saber y entonces allí estaríamos entrando en concordia con el plan de vida, yo les he platicado que en alguna ocasión tomo mis cursos de caligrafía y la caligrafía me encanta porque es lo más difícil para mí, que es lo más difícil que he estudiado en mi vida, es el arte de escribir bellamente, entonces ya se imaginarán ¿verdad? que la belleza es bella no más entonces no importa si es un curso de caligrafía ese curso a mí me abrió mi mente para lo que yo necesitaba entender en esos momentos del estudio ¿me entienden? entonces cada uno de nosotros tiene un curso de vida literal o sea un rumbo de acuerdo con el yo soy el que más lo expresó claramente fue Jesús y dijo yo soy es el camino yo soy es la verdad yo soy es la vida yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida ¿cómo es el decreto? yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida así es cuando tú necesitas agarrar tu curso de vida te sientas que no estás en el lugar que te corresponde te sientas que todo mundo donde estás todo mundo te regaña ¿verdad? y el club de los regañados ¿verdad? que todo mundo te dice de cosas es que no es tu plan no es tu lugar ¿me entiendes? porque si tú necesitas hablar y te regañan por hablar ese no es tu lugar si tú le cuentas chistes y te responden con enojo ese no es tu lugar si tú bailas gracioso y te pegan con el sartén ese no es tu lugar o te pegan con las miradas ¿verdad? dicen ah ya va a empezar este a bailar ya va a empezar esta a decir sus cosas ese no es tu lugar ese no es o más bien depende ¿verdad? si es tu casa pues es tu lugar mejor que se vaya el otro pues el lugar que no es es el del otro pues diría Juan Gabriel ¿verdad? lo que se ve no se pregunta el gran asunto es así si no te gusta algo hazle next scroll dedito métele dedito hacia arriba cámbiate cámbiate de página cámbiate de cuarto cámbiate de de lugar pues pero el asunto es que estés en concordia ¿qué es la concordia? el otro día se lo oía al profesor Rubén Sedeño explicado de una manera muy sencilla y decía concordia es estar bien con todos es no tener ninguna diferencia con nadie en no estar peleando con nadie es a todos decirles sí mira pues sí no pues sí pues sí pues sí en mexicano decimos le das el avión a todo el mundo pues así hasta se llamaba un avión ¿verdad? el concord concordia pues le das el avión a todo mundo y estás en concordia divina eso no quiere decir que estás de acuerdo con lo que las personas hacen piensan sienten dicen simplemente no te clavas en eso para generar un conflicto una cuestión ¿me entienden? ahora la máxima concordia ahí está en la está en la concordia ¿verdad? número uno la concordia con los demás y dos la concordia con tu yo divino en la concordia con tu yo divino entonces es donde está la luz es donde está el bien es donde está tu plan divino de perfección es decirle todo sí a tu presencia yo soy es como decirle ¿verdad? yo soy aceptando yo soy aceptando todo lo bueno yo soy aflojando a mi yo divino entonces allí es justamente donde estás en concordia con todo lo divino y ojo esto es muy interesante cuidado y porque es un es una alerta muy fuerte cuando escuchemos cosas del yo divino y nuestra mente se pelea con ellas las niegue o no las acepte porque eso quiere decir que no solamente no estamos en concordia estamos en discordia estamos discordantes el otro día una persona escribía por ejemplo qué mal se oye eso o qué mal se ve eso y diríamos el único error está en tu vista y en tu oído o sea en una charla de metafísica tú no puedes concentrarte en lo mal que se escucha algo tú no puedes concentrarte en lo mal que se ve algo porque qué quiere decir en qué tienes en tu mente el mal el único error está en el corazón del que ve el mal diría al revés el maestro Jesús el mal viene a mí y no tiene donde asirse entonces aunque ocurra algo que no es lindo no tiene anclaje dentro de ti no lo aceptas no te conectas con eso no te contagias de ello ¿me entiendes? o sea tu mundo sigue siendo un mundo de luz aún algo negativo dices no lo acepto eso no es para mí no lo quiero ¿me entiendes? pero no dices oh qué mal tal cual esto el otro estamos justamente entrando en esta concordia porque sucede algo muy grande cada uno de nosotros tiene un curso de vida establecido por el manú raíz o sea que tu encarnación está calculada no solamente por los señores del karma que hicieron que nuestro karma fuera pudiera ser dado ya se acordarán en una sesión previa hablábamos dosificado dosificado diariamente que diario se nos diera una dosis de karma para transmutar para que no nos cayera todo de un jalón dos está el plan de vida o el curso de vida y ese es calculado por el manú dependiendo de la raza raíz en la cual nosotros estemos trabajando que ojo no es la raza raíz a la que pertenezcamos sino a la raza raíz para la cual estamos trabajando y allí es justamente donde nuestro cuerpo causal si nosotros ofrecimos en esta vida hacer un servicio está calculado la energía el rayo al que pertenece para embonar con un trabajo o un servicio requerido en este mundo entonces por eso nos sentimos útiles de bien felices cuando estamos en el lugar que nos corresponde porque estamos con la posibilidad de irradiar ese ese rayo que tenemos dentro pues ese rayo que tenemos con mayor preponderancia si hay dudas ya saben que es posible este así verdad dice Claudia Quintero yo cerré mis cuentas de TikTok hoy y me siento libre felicidades Claudia verdad es buen es buen caso porque si es muy interesante que nos demos cuenta verdad como a cada uno puede ser distinto una persona se quita un mal hábito físico otra persona un mal hábito mental otra persona un mal hábito emocional y así verdad vamos justamente purificándonos y liberándonos en todos esos asuntos entonces este cuerpo causal es el que hace que nosotros pertenezcamos a un rayo nosotros en algún momento en la vida tenemos que preguntarnos quién rayo soy porque en efecto tenemos un rayo preponderante en nuestra vida y cuando te das cuenta de qué rayos eres pues te rayas verdad decimos en México sales bien rayado porque ya estás hecho pues estás este con todo eso verdad entonces como dice Maclovia rayos a mí verdad vengan a mí este rayo dice acá es la energía calificada por vibración y conciencia de muchas vidas atrás tú has trabajado tu conciencia y tu vibración muchas vidas atrás en ese rayo no es novedad pues por eso nacemos con ciertos talentos y no son no son gratis hemos trabajado y los hemos labrado y hemos puesto energía vibración conciencia a eso un día otro día años décadas siglos vidas encarnaciones completas y antes de encarnar recibimos ese examen por medio del manu raíz para ver a qué rayos íbamos ¿vamos? entonces ya dijimos estas causas que hacen que nosotros nos sintamos bien que nos sintamos en ese plan divino no estaba no están viendo la página o si no está avanzando para ustedes en la diapositiva ok acá ya deben de verlas muy bien entonces cuando nos sentimos bien cuando avanzamos cuando sentimos esta esta buena onda o este trabajo interno es justo cuando vamos avanzando más cuando estamos encaminados en nuestro rayo entonces aquí viene el punto clave de la charla del día de hoy hemos desviado ese curso por una sencilla razón la personalidad cree que es de un rayo del que no es la personalidad siente que tiene ciertas afinidades con cosas con las que no tiene nada que ver y allí está el gran conflicto en el que vive el mundo entero es un conflicto de intereses porque la personalidad tiene un interés y entonces que se yo la personalidad cree que eres este que viniste a este mundo y eres un ser de amor del rayo rosa porque yo amo y esto y el otro pero en realidad tú puedes ser un ser del rayo blanco y le caes mal a todo el mundo jajaja ¿y qué pasa? hay que saber que no somos monedita de oro ¿me entiendes? claro te gustaría caerle bien a todo el mundo ser amoroso pero eso es tu imaginación esa es tu personalidad que cree que es del rayo rosa o que vino a hacer un trabajo para el rayo rosa pero solamente en tu mente vive que le caes bien a todo el mundo ¿me entiendes? ¿y qué es lo que pasa? aquí viene la magia de todo esto que le caes mal a todo el mundo porque te crees del rayo rosa y eres del rayo blanco si ejercieras tu papel en el rayo blanco le caerías bien a todo el mundo cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o sea estamos nosotros en un plano en una vibración queriéndonos meter a fuerza en luchando a un rayo en el cual no somos no prospera la cosa no somos fértiles no hay frutos no hay no hay no hay respuesta la vida te da luz verde cuando hay va acorde con tu plan divino y cuando estás en el plano que te corresponde y cuando no no avanza la cosa pues pero allí entonces hay que preguntarnos internamente ¿qué afán tengo de seguir en esto? o sea ¿qué es lo que me tiene en esta situación? ah pues me gusta que la gente me ame pero allí está el punto ¿verdad? como o sea ¿para qué? ¿por qué nos gusta que la gente nos ame? por eso quiero ser el rayo rosa para que la gente me ame allí está está chueco el asunto ¿me entienden? y es donde la gente se mete en cosas que no le corresponden y cuando les digo se mete hasta la cocina se mete décadas no les voy a pedir que me cuenten la historia de su vida pero si saben de alguien que se ha metido donde no era el lugar que le correspondía simplemente levanten la mano ¿verdad? dense cuenta y es así hay casos hay para aventar todo mundo para pronto todo mundo que no sigue estos principios de los que hablamos al principio valga la redundancia que no está feliz que no está en armonía que no está en equilibrio que está luchando por todo que no tienen en fe que no viven en fe que están preocupadillos por las cosas que este y no estudian algo por supuesto que va con eso con su plan o su curso de vida entonces esa persona está desajustada está discordante está donde no le corresponde y allí sí es donde uno debe de salirse de eso allí es donde entra la gran hermandad del rayo blanco la hermandad del luxor cuando ustedes vean a alguien así en depresión alguien pasándola mal alguien a desagusto inconforme con su vida invóquenle a la hermandad del luxor y visualicen como un ángel blanco atrás de ese ser y le van a decir verdad amada hermandad del luxor yo te invoco para que abraces este ser y lo asciendas a su plan divino de perfección gracias padre que ya está en su felicidad su armonía su paz su amor su prosperidad su equilibrio manifestando todos los dones de su vida gracias padre verdad que así es entonces nos dice el maestro serapis ve hay un conflicto que no es poca cosa porque es un conflicto del interior contra el ser exterior y entonces cuidado y no estemos confundidos al respecto de que es lo interno y que es lo externo no confundamos la magnesia con la gimnasia porque allí es donde se observa ese conflicto me perdonan todos los todos los que conozco acá que nos conectamos o que nos conocemos presencialmente y demás pero todo lo que tiene que ver con entre mi persona y ustedes entre yo y ustedes es solamente interno ¿me entienden? eso por supuesto da pie a todo lo externo que pueda suceder pero todo lo que aquí ocurre todo lo que hablamos todo nuestra nuestra toda la enseñanza que nos podemos conectar todo es el mundo interior no hay nada exterior acá si hay algo exterior sigue el principio de lo interior y ese es el gran asunto donde uno debe de estar claro al respecto de todos estas estas estos caminos ¿verdad? no hay caminos en estos estudios no hay caminos hacia el exterior lo que tú crees que ocurre en el exterior solamente es un reflejo del interior cuidado no te vayas a ir con la ilusión del oasis ¿verdad? porque en realidad todo eso es el mundo de las causas interiores que trabajamos entonces el rayo la personalidad cree que pertenece a un rayo que no es su razón divina y natural de ser eso se refleja individualmente en una persona que tiene descontentos con su curso de vida conocen a alguien que han enojado todo el tiempo todo el tiempo aumentándole acordándose de la madre del otro a una persona que esté de pronto así como con depresiones ¿verdad? como que no quiere levantarse como que no quiere hacer cosas de su vida pues es así ¿me entienden? es el conflicto interior donde esa persona cree que pertenece a un modo de vida que no es para sí he conocido personas brillantísimas brillantísimas que este que su su plan divino era o es de artistas 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 de yo les diría de alto calibre pero que se metieron al rayo rosa a ser madres de familia y y pues ahí les empezó a pasar de todo pues porque eso a lo mejor podría ser pero no en ese momento donde estaban en ese pues formándose ¿me entienden? si pudieran seguir en ese curso de 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 arte pues de desarrollo interior a lo que los llevara hubieran triunfado porque esa es la otra cosa una cosa tampoco es que impida la otra pero uno debe de estar muy claro a qué rayo pertenece entonces ahí está ¿verdad? y esto también se refleja en la comunidad en un desajuste en las poblaciones entonces justo allí veríamos de manera muy interesante los asuntos laborales ustedes saben que la gente hace migraciones a otros lugares para trabajar en la mayoría de los casos para prosperar para adelantar justamente porque no se hallan a gusto en el rayo o en el lugar que ellos ocupan en donde se encuentra y tienen que moverse ¿verdad? tienen que establecer una dinámica para observar para probar sitios donde les corresponde eso entonces es completamente natural ese trabajo ¿verdad? y hay seres por ejemplo regresando al rayo rosa que si nacieron para el rayo rosa y son requete rayo rosa y ahí está su plan divino de este de tratar con todo el mundo siempre ser amables siempre este reírse siempre que todo se les resbale no tener ni sentirse nunca ofendido hay personas que tienen esa facilidad ¿me entienden? eso es rayo rosa y se debe de aprovechar al máximo porque no todo mundo es así ¿me entienden? entonces eso es parte de este show metafísico que tenemos el día de hoy por acá hay este decreto que podemos hacer para alinearnos con el curso de vida correspondiente entonces dice más o menos así en el nombre de mi magna presencia yo soy invoco invoco del maestro interior y guía de mi vida para que me lleve de vuelta al alineamiento de mis cuatro vehículos de expresión interna yo rindo mi ser exterior al magno ser interior para ser dirigido al rayo que me corresponde de acuerdo con mi plan divino se lo repito en el nombre de mi magna presencia yo soy invoco al maestro interior y guía de mi vida para que me lleve de vuelta al alineamiento de mis cuatro vehículos de expresión interna yo rindo mi ser exterior al magno ser interior para ser dirigido al rayo que me corresponde de acuerdo con mi plan divino gracias padre que así es entonces número uno que nuestro ser divino y nuestro maestro interior que puede ser por supuesto un gran maestro nos lleve a ese de vuelta al alinearnos nuestros cuatro vehículos inferiores porque allí es donde está el meollo del asunto nuestra mente nos dice que deberíamos de ser tal o cual verdad nuestros sentimientos nos dicen no debería debería de amarte todo el mundo debería de pasar esto en tu vida es tu cuerpo astral son tus emociones las que te dicen eso tu mente te dice otra cosa el cuerpo te pide otra cosa y tu energía es para otra cosa válgame el asunto hay personas el plan divino tiene que ver con lo que te energiza muy interesante quiere decir que mientras tú haces eso que corresponde con tu plan divino sientes más energía vitalidad alegría te dan ganas de estar aunque no la pongas en el disco pues te da vida y te da energía diría el maestro jesús yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida sientes la vida allí es tu camino es tu verdad y es tu vida entonces allí es justo que nosotros tenemos que estamos decretando esto para que se alineen nuestros vehículos al patrón divino a donde está nuestra energía a donde está de verdad nuestro desarrollo emocional específico y para lo que tenemos emociones nutritivas para lo cual nuestra mente también tiene este desarrollo nuestro trabajo para lo que nuestro cuerpo físico fue hacer yo les he platicado en ocasiones una vez que trabajé en una tienda fui shop floor assistant o sea asistente de piso de una de una ¿cómo se les llama? pues sí un supermercado y el asunto es que en este caso era en Londres donde donde trabajé de asistente de piso y mis compañeros eran de diversos países pero en específico eran la mayoría de Pakistán esos esos hombres movían con sus dedos dejaban perfecto por ejemplo ponían el anaquel perfecto todos los productos perfectos con las yemas de los dedos y lo hacían ¿qué les gusta? en 10 minutos toda una hilera así de donde compras cosas toda la hilera se le echaban en 10 minutos chicos y chicas del club yo me tardaba una hora moviendo eso y no lo dejaba tan perfecto como ellos por supuesto y me decían ¿verdad? me decían Roman Faster Roman Faster 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 o sea más rápido más rápido mis queridos amigos pero el asunto es que yo estaba allí justamente pues en mi como estudiante yo sabía por qué estaba allí ¿me entienden? era un un este trabajo que me que me gustaba lo disfrutaba ¿me entienden? porque era era estudiante y aparte trabajaba en eso a la hora que quería etcétera etcétera pero ese es otro asunto ¿no? el gran tema es saber que no somos no estamos hechos para ciertas cosas y es sano decir no ¿me entienden? es sano decir esto es para los expertos en eso hay personas que hacen muy bien eso y ya ¿verdad? diría el dicho zapatero a tus zapatos y es una renuncia por más este y se los dije el otro día ¿verdad? por más que yo quiera ser bailarín de ballet folclórico o de ballet este pues sí de ballet clásico y lo decrete todos los días pues espérense ¿me entienden? o sea estás viendo y no ves lo que se ve no se pregunta ¿ustedes para empezar creen que me vería bien con un tutú? si es afirmativa su respuesta omítanla por favor porque el asunto es ese ¿me entienden? uno tiene que saber tiene que usar su mente tiene que ser claro y decir esto no es para mí por más que yo quisiera ser Billy Elliot vean la película de Billy Elliot por cierto es bella entonces ya se acaba el conflicto de tu vida si tú renuncias a eso no sabes cuán feliz vas a ser te vas a liberar vas a estar muy bien con todo eso vamos a invocar a la hermandad de Luxor a los seres de la llama blanca para continuar con este este trabajito ¿verdad? amada presencia de Dios yo soy en mí en tu nombre invoco al amado maestro Serapis bella todos los seres que desean asistirme para elevar la frecuencia vibratoria de mis cuerpos hacia una vibración estable y sostenida hasta exteriorizar la más alta expresión de vida en mí y en mi mundo gracias Padre que así es y para cerrar esta sesión si les parece bien podemos aceptar la llama de la ascensión diciendo yo soy aceptando la llama de la ascensión en el más santo nombre de Dios gracias Padre que así es para mí y para todos la llama blanca está entrando al mundo tremendamente ahora en el solsticio de verano del 2024 pero que ya es el 2025 o sea llevamos 2024 años cumplidos pero ya está en curso el año 2025 entonces es por eso que esta difusión cósmica se da en estos momentos para tenerlo presente ¿verdad? yo les agradezco mucho el favor de su atención y nos encontraríamos muy pronto para seguir ahondando en todos estos temas de enseñanza metafísica espero que se encuentren muy bien donde quiera que anden y nos vemos muy pronto saludos a todos y gracias por su atención gracias Padre gracias Román buenas noches a todos gracias a ustedes éxito gracias bye gracias alles gracias es Gracias.